Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a necesitar un frasco de cristal. Para que no quede ningún rastro de la etiqueta, he limpiado previamente el cristal con un algodón y alcohol. Y lo primero que haré será pintar la superficie de cristal y la tapadera con gesso blanco o imprimación. Esta imprimación la voy a aplicar con una esponjita para crear un poquito de textura rugosa. Como veis también le he quitado la pegatina que tenía la tapadera, pero esta pegatina como no era de papel la he tenido que quitar con un cúter y un poquito de alcohol. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la parte de abajo del bote, o sea la parte de cristal, con pintura acrílica blanca. Si es necesario aplicaremos dos capas de pintura blanca. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta que ya había utilizado en otro trabajo, pero como es tan bonita me da pena desperdiciarla. Así que vamos a recortar dos de los ramos que vienen en esta servilleta y le vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Para recortar más fácilmente la servilleta con un pincel voy a humedecer el contorno de la flor y por ahí la voy rompiendo. Aprovecho para recordarte que tienes el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya tenemos la servilleta recortada y la colocamos sobre el bote. Vamos a utilizar pegamento para decoupage mate. Con un pincel ancho y plano vamos a ir marcando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Con el pincel bastante cargado de pegamento. Máximo 3 o 4 pinceladas por cada vez que carguemos el pincel. Como veis se va pegando muy fácilmente y sin ninguna arruga, desde el centro hacia afuera. Y de esta forma pegamos un ramo de flores en la parte de delante del bote y hacemos lo mismo en la otra parte de atrás del bote. Para pintar la tapa he elegido este tono de rosa porque me parece muy bonito y no es el típico rosa chicle, es un rosa vintage precioso. Vamos a pintar la tapa, pero como esta pintura es también tipo tinte, vamos a aplicar dos capas porque es muy, digamos, muy fluida. Entonces para que tenga bastante cobertura voy a aplicar dos capas. Por cierto, el truco para que no se descascariche la pintura es aplicar una primera capa, dejarla secar muy bien y después aplicar una segunda capa también muy finita de pintura. Con la misma pintura que hemos pintado la tapa, vamos a ponerla con un pincel en una esponjita, pero en el centro de la esponjita para que no nos deje la marca circular. Y así la vamos a ir extendiendo por los laterales del bote, pero muy, muy difuminada. Y ya os digo, tenéis que aplicar la pintura en el centro de la esponjita para que no se marquen los boles. Así, difuminando, vamos a aplicar la capa de rosa en los laterales. Y también difuminado vamos a crear un marco por arriba y por abajo del dibujo de las flores. Para decorar la tapa voy a utilizar este adorno y lo voy a pegar con silicona caliente. Para decorar la tapa voy a utilizar un trozo de encaje. Lo voy a pegar con silicona fría. Y por encima del encaje voy a pegar estas tiras de perlitas adhesivas. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a aplicar para terminar una capa de barniz brillante. Y una vez seco el barniz voy a aplicar también en la parte de arriba del bote las tiras de perlitas adhesivas que había puesto en la tapa. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Gracias.